...y en función también de la densidad de población, es una de las ciudades más deportivas de España. Y ahora vamos a ver el equipo nacional de España y apreciar lo que antes nos decía José Novillo. Está Virginia Manzaneda, Graciela Yañez, Nancy Uxeros, Eva Ovalad, Pilar Domènech, María Fernández y Rocío Ducal. ¡Gracias! 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 Esta una de sus primeras actuaciones en público. Y no llevan demasiado tiempo juntas, ¿no? Por eso te digo, muy poco, a partir del mes de febrero. ¿Y han trabajado mucho? Pues sí, trabajan todos los días, todos los días entrenan tres horas y la concentración de Semana Santa, diez días estuvieron entrenando ocho horas. María Carmen, tú que conoces perfectamente la gimnasia rítmica mundial, España ha pegado un salto grande, bueno, hace ya algún año, pero ahora está muy, muy arriba. Pues gracias a Dios, sí, desde luego. Intentamos que esté más arriba. Más arriba. Más arriba. Arriba, arriba. Dime arriba en qué cajón del podio. Yo quisiera estar siempre, no sé, la competición es así, lo que quiere un deportista es estar en el primer cajón del podio. Luego vienen los fallos humanos y eso ya, ante eso no se puede luchar. Pero siendo objetivos. Objetivos. Siendo objetivos, siempre estamos hablando de la Olimpiada, la Olimpiada está ahí al lado. ¿Dónde ves esta España? Yo a España la veo desde luego en el podio, no sé en qué cajón, pero la veo en el podio. Bueno, ahora, te digo que es un deporte subjetivo y es una cosa que se dice muchas veces, pero la política de jueces es muy importante, porque no es como saltar y medirlo con un metro. Sí, ahí no hay tutía. No, ahí no, ahí está claro. Hay muchas tutías. Aquí hay muchas tutías, todas tutías. Pero, bueno, dentro de todo ese problema, pues supongo que, bueno, que España ya tiene un nombre y va a ser atendida como merece. Pues, desde luego tiene un nombre, porque ahora mismo Marta Bobo ha fallado en más.